Nuevos Otsusukis han aparecido Kashinko y Delta se encuentran enfrentándolos, mientras tanto Naruto logró escapar ya que tiene que llegar a la aldea de la hoja, Naruto se adentraría en el bosque, pero en ese momento vería a alguien muy conocido, quedando muy impresionado, esto debe ser imposible dijo Naruto muy impresionado al ver de nuevo a Hiraiya su antiguo maestro, Hiraiya quedaría mirando a Naruto, veo que no has cambiado. Nada Naruto, sigues siendo el mismo mocoso de siempre dijo Hiraiya sonriendo, no logró entender nada de lo que está pasando, como es posible que te encuentres vivo, tu muerte. Fue confirmada por Fukasaku, moriste luchando contra los caminos de Pain, tu cuerpo. Desapareció en lo profundo del océano dijo Naruto muy indeciso, muchos pensaron eso. Pero si fue cierto aquella vez perdí contra Pain muriendo en el combate, pero hubo una persona que me salvó, fue Itachi Uchiha, gracias a el Kisame utilizando un jutsu de agua. Logró sacar mi cuerpo del océano, pero ya era demasiado tarde para a mi, ya que me encontraba sin vida, en ese momento ya no había nada que hacer, pero gracias también a Nagato que lograste cambiar su destino, el logró utilizar un jutsu prohibido para revivir. A todos los que había eliminado, aunque Nagato ese jutsu le costó la vida logró revivir. A todos en especial Annie, ya que cuando Kisame y Itachi me lograron sacar del océano. Gracias a eso logré recibir un poco de esa energía de Nagato, volviendo a la vida, en ese momento en que reviví me encontraría junto a Itachi donde los dos comenzaríamos nuestro camino para derrotar a los Utsusukis dijo Hiraiya muy serio, fanáticos del anime y los videojuegos, dejen su buen like y suscribanse para más contenido.